¡Hombre gordo! ¡Hombre! ¡Hombre gordo! 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 ¡Hombre gordo gordo! ¡En abajo! Buenas, Lucas, muy buenas. ¡Arriba, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Pantanera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Per hecho! ¡Pantanera! ¡1 Dallas! ¡We abre el 2000 game! ProOnce State. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! Vardón, 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 Vardón! ¡Vamos! 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 ¡Van a hacer la misma! ¡Van a hacer la misma! ¡Van a hacer la misma! ¡Ven a ver! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Cómo va, Leandro! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Chine! ¡Vamos, Chine! ¡Luca, Lucas! ¡Vamos, Borbo! ¡Vamos, Borbo! ¡Abió por la pared! ¡Abió por la pared! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Borbo! ¡Dale, dale! ¡Meno uno, menú uno! ¡Meno uno! ¡Meno uno! ¡Meno uno! ¡Meno uno! ¿Qué hacía ahí, Borbo? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Puedo tocar! ¡Bien, Chesco! ¡Vamos! 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 ¡Pero uno, pero uno! ¡Pero uno! ¡Pero uno, pero 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 uno, pero uno, pero uno, pero uno! ¡Pero uno, pero uno, pero uno! ¡Pero uno, pero uno, ¡Pero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arribale! ¡Arriba! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Viene, Giorgio! ¡Viene, Giorgio! ¡Arriba! ¡Fuerte, arriba! ¡Arriba! ¡Claro! ¡Pero uno! ¡Pero uno! ¡Pero uno! ¡Arriba! ¡Pero uno! ¡Arriba! 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 ¿Qué estás? ¡Acá lo! ¡Vamos! 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 ¡Cera! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Chico! ¡Eso, ahí va! ¡Adiós, ahí va! ¡Adiós, ahí va! ¡Eso, ahí va! ¡Adiós, ahí va! ¡Bien, Chico! ¡Adiós! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Fuera, fuera! ¡Chico! ¡Chico! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Sigue! ¡Aí, dale! ¡Cérdense! Dale, presión, presión, dale, sube Célula ¡Déjate, déjate! ¡Catarros! ¡Vamos! A mí descansa, pancha, no le cierre, metítele cinco. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven!